En esta ocasión te voy a contar de la nueva temporada que acaba de llegar a Six Flags México y se acaba de estrenar. ¡Comencemos! El paquete mágico de la Husco y el único de Latinoamérica Six Flags México estrena una nueva temporada que va a darle un nuevo sabor a la primavera 2022. Dará inicio a una nueva temporada donde todas las calles se van a arombrar de magia, diversión inigualable y color para todos los distantes y momentos inolvidables. Esta temporada acaba de empezar este viernes 18 de marzo de 2022 al 24 de abril de 2022 que se llama Festival de las Lunitunes y la Liga de la Justicia. A donde se va a descansar fue un desfile totalmente nuevo que está espectacular con Oscars alerógicos y una nueva canción del desfile que está pegajosa y te va a sacar unos ricos pasos de baile. Con todos los personajes favoritos de los Lunitunes como Bugs Bunny, Pato Lucas y mucho más y los superbes de DC Comics como Batman, Superman, Wonder Woman y en teatro de los superbes. Algo mágico va a tener este desfile, va a tener dos presentaciones, una de día y una de noche, donde la noche va a cambiar todo que el día lo van a ver diferente. Checa los horarios llegando al parque o al sitio web o la app de Six Flags, donde vas a ver cada horario de presentación del desfile, ya que va a haber algunas ocasiones que el desfile nada más va a presentar una vez al día o dos. Aquí te dejamos una muestra de día y de noche del desfile. En estos días se publica el desfile completo en el canal de YouTube de Cove Starf o en Facebook, pero no es lo mismo verlo en persona. Además de disfrutar de todas las roller coasters que tienen el parque, sus espectáculos y tomarse fotos con los Lunitunes y los miembros de la Liga de la Justicia. ¿Qué esperas para vivir esta nueva temporada y te suscribes a este canal en YouTube? o síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada de varios lugares de entretenimiento en México. Por el momento ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes cómo puedes indicarlo. Y compártelo en las redes sociales. Y nos vemos a la próxima en Cove Starf. ¡Suscríbete al canal!